este es el tutorial más efectivo para solucionar este tremendo error que te puede estar pasando en windows 10 o en windows 11 la pantalla negra con el cursor vámonos con esa intro y comenzamos y ok amigos míos nuevamente sean bienvenidos a un tutorial más ya dándole con todo en este 2023 y ya sabes que iniciamos este año con tremendos problemas tremendos conflictos con actualizaciones y errores en windows 11 pero también hay ciertos errores que están persistentes en windows 10 por cualquier clase de situación y llámese que tenemos esa tremenda pantalla negra con el cursor puede ser en windows 10 te puede pasar también en windows 11 y cuál es la manera más efectiva de poder solucionar este tremendo fallo te voy a estar dejando esta alternativa este programa destacarlo que es free aunque también podemos encontrar la versión pro y obviamente como he dicho te lo destacó en descripción y también en el comentario fijado hablo de password fits un wing que se encarga de diagnosticar automáticamente y reparar por completo el mal funcionamiento de una pc con tan solo un par de clips los escenarios los tienes aquí que no se enciende está atascado con la pantalla bienvenida reinicio aleatorios la pc no arranca alguna clase de malware así es que el método más garantizable para poder utilizarlo y de esta manera obviamente pues ya tener un sistema efectivo así es que vámonos directo ya al grano lo que obviamente te destacó es que requerimos de una memoria usb que puede ser de 48 gigas y también requerimos de tener otra pc donde vamos a realizar el proceso porque si la estamos utilizando ahí con la computadora que está dañada pues no se podrá porque tenemos el problema de la pantalla negra con el cursor no podemos hacer absolutamente nada así es que lo estoy realizando desde otra pc con windows 11 y ya tengo la memoria usb conectada y finalmente como ya la tengo conectada puedo abrir lo que es el programa de password fix un wing nos destaca que puede ayudarte a resolver los problemas que son solucionar problemas en el sistema gestionar las excepciones de particiones otro problema del sistema y la recuperación o exportación de datos en el sistema que están dañados así es que si le damos aquí en crear discos de arranque nos destaca que cuál es el sistema operativo que vamos a reparar y en este caso va a ser windows 10 de 64 bits nos destaca que la memoria usb ya está conectada cuando le doy siguiente me va a decir que la creación del disco de arranca a borrar todos los datos de la memoria usb le ven quien continuar y posteriormente lo que hace es descargar la iso del entorno de reparación para después crear el disco de arranque y ya lo sabes que siempre cuando hablamos de disco de arranque siempre hay que saber cómo entrar a las opciones de prioridad de arranque para que la usb tenga la primera prioridad de esta manera ya que entre en este entorno que será una clase de mini windows donde se enfoca en la reparación del sistema así es que dicho todo lo anterior vamos a esperar a que finalice este proceso ya se encuentra a punto de finalizar y es importante ya de antemano estar observando que tendremos que acceder a la bios en las opciones de arranque como he dicho la prioridad debe ser la usb o desde un inicio estar tecleando f12 f11 o por ejemplo f8 en algunos casos para que la opción de arranque sea la usb ya está a punto de finalizar así es que vamos a esperar a que finalice este proceso cuando esté finalizado reanudo para que ya estemos dentro de la pc que vamos a estar reparando y ahora sí ya finalizó nos destaca disco arranque creado con éxito paso 1 el paso 2 que como he dicho es la bios así es que nos vamos a ir directo ya a esa pc para repararla vamos allá porque ya me encuentro desde la pc donde tiene windows 10 ya estoy en las prioridades de arranque usb va a ser la seleccionada ahí para que de esa manera esté encargando este mini entorno de windows 10 de reparación así es que cuando le doy ahí ya comienza a cargar los archivos necesarios de este mini windows y vamos a esperar este procedimiento donde estará cargando todos los archivos necesarios no hay que desesperarnos va a ser alrededor de unos cinco minutos es lo que se lleva en el proceso de cargar todos los archivos de reparación en este entorno así es que paz fat win win se encara como dicho de solucionar toda clase de problemas y fallos en el sistema de windows 10 y de windows 11 si es que es importante a mencionarlo programa pionero para realizar esto de solución de fallos también puede ser con actualizaciones también puede ser por ejemplo toda clase de fallos en cuanto a particiones así es que bueno ya lo sabes te voy a estar dejando en descripción y en el comentario fijado vamos a esperar a que se siga cargando ahora sí ya tenemos ahí el entorno de reparación lo tenemos ahí de manera completamente sensacional entorno de reparación donde podemos seleccionar cualquiera de los apartados pero lo que nos interesa es la reparación automática tenemos restablecimiento recuperación de datos lo fundamental es darle en la reparación automática reparación del inicio del sistema es para otra clase de fallos tiene otras herramientas y por ejemplo le quisieramos reparar absolutamente todos los fallos los es lo indispensable sería darle en la reparación automática porque este mini windows ya lo estás viendo es un mini windows pero se centra en esto en solucionar los fallos y le damos ahí en la reparación automática lo que hacemos es seleccionar el disco local donde tenemos el sistema operativo y si le damos ahí iniciar la reparación empieza a reparar ahí comienza a probar todos los comandos necesarios de forma automatizada para reparar todo el prácticamente todo el sistema y evitarnos esta clase de problemas donde está la pantalla negra con el cursor un procedimiento que te destaco que va a ser alrededor de los 15 a 20 minutos va a demorar un poco pero va a valer la pena porque nos va a ayudar a entrar al sistema operativo ya sin tener ninguna clase de fallo así es que vamos a esperar a que comience a probar todos los comandos estarás viendo todo esto de manera completamente agilizada cuando ya esté finalizando ya de esta manera estaremos accediendo de forma automática a el sistema operativo y ya no tendremos ninguna clase de problema ninguna clase de error sin ya estar con el curso de la pantalla negra así es que te destaco que ese programa es funcional vale muchísimo la pena y te lo voy a estar destacando en comentario fijado y en descripción ahí lo tendríamos acceso a lo que es windows 10 sin una clase de fallos me despido ahora si recuerda como siempre suscribirte a este canal activa la campanita de las notificaciones pues ya sabes más tartutos fuera peace out